Jenny, si estás en la universidad, ¿no? ¿Ahorita? Estoy, sí. Sí, ¿verdad? ¿Ya llevas cuánto? ¿Un semestre o...? Llevo un día. Llevo un día. Yo creo que un semestre. Yo te decía el graduado con toga y el que es madre, ¿sabes? Con todo y toga y con tu cédula y no, un día.